Es el reino, el poder y la gloria. Amén. Amén. Pasa, querida, te estábamos esperando. Bienvenida a la casa de Satanás. Dije a las autoridades que estaría aquí por si me ocurría. No hay ninguna autoridad aparte de Satanás. Él sabe que estás aquí. ¿Qué habéis hecho con mi hermana y su prometido? Tuvieron el placer de ofrecer sus vidas a Satanás. Mentiroso, hijo de puta, bastardo. Esto te saldrá caro. Pongo a Dios por testigo. Dios, no hay más Dios que Satanás. Esto es lo que hago con Satanás. Arrodíllate. Arrodíllate, perra irreverente, zorra maldita. Arrodíllate ante el príncipe del mal. Rinde tu alma ante el nacido del infierno. ¡Ah! ¡Que te jodan! Sí, sí, eso es exactamente lo que vas a hacer. Vas a joderme una y otra y otra y otra vez hasta engendrar un hijo. Un hijo nacido del mismísimo Satanás. Entonces, puta, es cuando conocerás la marca de la bestia encarnada en tu hijo bastardo. Llevarle al Pentáculo del Sacrificio. Llevarle al Pentáculo del Sacrificio. El amor del corazón. Llevarle al Pentáculo del corazón. Contestin Herdolias Protetil Undercover Beemotin Gauert ein Tor Pastifaden In Isenland We Adoption Hands On Flags To Begoren With Blood Eh To Begoren To Begoren To Begoren To Begoren To Begoren To Begoren In In To Begoren To Begoren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video